Nosotros vivimos ahí como dos años en total. La primera cosa que pasó rara en ese apartamento ocurrió en el cuarto de mis papás. Estábamos los cuatro en la habitación de ellos y yo estaba hablando con mi mamá, mi papá estaba como en un sofá que había ahí. Y yo de repente vi como hacia la puerta en el pasillo, vi una niña pasar y yo pensé que era mi hermana. Entonces yo le grité y yo como Sophie y mi hermana me respondió al lado. Entonces obviamente ahí me quedé como así, o sea acabo de ver una niña pero mi hermana está acá y ahí entra en pánico. Después de eso comenzaron a pasar como sucesos más casuales, o sea se cerraban las puertas o se prendía el televisor, de repente el abanico se prendía, pero no pasaba nada concreto. Y yo le contaba a mis papás y mis papás no me creían. Me decían como no, tú estás viendo muchas películas, te estás llenando la cabeza de cosas, pero yo sabía que había algo más. Después de ahí como que me pasé el cuarto de mi hermana y en el cuarto de mi hermana yo dormía con la luz prendida, yo pues estaba medio asustada. Me acuerdo que una noche estaba ahí y me dio como una parálisis de sueño, o sea quedé como petrificada. Como que te quieres mover pero no te puedes mover y yo ni siquiera podía cerrar los ojos y me quitaron la sábana, así como de repente. Y me habló, me habló el ente, la persona. Era una niña, me acuerdo conmigo que se llamaba Katy y me dijo que la ayudara. Yo le dije a mi mamá y fuimos a un pueblo, no me acuerdo, creo que era San Pedro de Macorís, no acuerdo, a donde un padre. Y yo le conté como el padre lo que estaba pasando, como que hizo una oración para que todo pasara. Ya para ese momento como que ya no era como solo la puerta y eso, sino que, no sé, estábamos en la sala y se escuchaba un grito o pasaban cosas así. Entonces, me acuerdo que una vez mi mamá me dijo como, vamos a llamar a tu tío, un tío como de mi mamá, ni siquiera, es como un tío segundo mío, que como que sabe de esas cosas. Y yo como, bueno, el caso fue que yo hablé con él y él me dijo, hay una niña que te está molestando, ¿cierto? Y yo como, sí. ¿Y él no sabía? Él no sabía nada. En ese momento ni siquiera mi mamá sabía como lo de la niña, exactamente. Yo eso no se lo había contado a nadie porque me ha dado mucho miedo hasta hablarlo. Y él me dijo como, hay una niña que te está molestando. Y yo como, sí. Y me dijo, bueno, eso es lo que tienes que hacer. Vas a comprar una muñeca y vas a dormir en tu habitación. Y cuando tú la sientas, porque eventualmente la vas a sentir, te vas a sentar y le vas a poner la muñeca y le vas a decir, como, aquí está tu muñeca, pero a mí déjame en paz. Y eso para mí fue como, no, o sea, como voy a dormir ahí sola. Compramos la bendita muñeca. Pasó, pues yo dormí esa noche en la habitación y apenas yo sentí como el mínimo rudito, yo como, aquí está tu muñeca, déjame en paz. Y ya, cogimos la muñeca. Él dijo que esas cosas hay que llevarlas a donde corra el agua, o sea, al mar, a un río, algo que se lo lleve la corriente. Y ya, cogimos la muñeca y la llevamos para un río. Y después de ahí, no me volvió a pasar absolutamente nada. ¿Tiene algún conocimiento? Sí, o sea, él como que sabe de esas cosas, como que también. O sea, no habrá un don en tu familia de alguna manera, como que también él ve cosas, quizás. Yo creo que de pronto sí, él tiene algún don. Yo no creo que yo tenga un don, o sea, no creo que, porque después de ahí nunca me ha pasado nada más. O sea, no es algo que, hasta ahora, y esperamos que siga así. Y nunca supimos qué pasó realmente y por qué pasó eso, y por qué pasó en ese momento, porque antes nunca había pasado nada en el apartamento. Como que semanas antes, a que todo empezara, en mi casa había una persona que nos ayudaba, que era haitiana. Y mis papás la habían sacado, y el día que ella la echaron, ella dijo algo. Nunca entendimos por qué lo dijo en creol. Y me señalaba a mí, me señalaba a mí, pero nunca, o sea, nunca supe si fue que ella me maldijo de alguna manera, o el apartamento. Nunca supimos. Nos fuimos del apartamento, el apartamento, hasta el sol de hoy, ese apartamento está sin ocuparse. Eso es otra cosa aparte. Y mi mamá trabajaba con vendedores de la calle, porque ella tenía una franquicia de Esquimais. Y a uno de ellos, una vez se le perdió su billetera. Y vivíamos en otra casa. Y comenzaron, él comenzó a decir, ¿quién me robó mi billetera? No sé qué, y todos como, no sé. Y él dijo, yo voy a descubrir, él era haitiana. Y dijo, ¿cómo yo voy a descubrir quién fue? Y él comenzó a coger unos fósforos. Y mamá le dijo, no, 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 como acá adentro no. En la calle hagan lo que quieran, pero acá no. Él salió, o sea, literal, como afuera de la casa, y puso los fósforos así, uno por uno. Y a cada uno le puso el nombre. Entonces comenzó Juan, Pedro, José, Luis. Y cogió un hilo. Y lo puso así, y dijo, fue Juan, y no pasaba nada. Fue Luis, y no pasaba nada. Fue José, y él, yo me acuerdo porque yo lo vi. Y el fósforo se subía, o sea, se subía y se pegaba al hilo. Y todos somos como, y mi mamá también como, ¿qué está pasando? Y otra vez, los botaba, y cogía y los cambiaba de lugar. Y siempre que él decía, por ejemplo, el nombre de José, el fósforo se levantaba y se pegaba. O sea, eso era una cosa muy increíble. O sea, que si yo, si a mí me lo cuentan, yo como, ay, pero yo lo vi y era muy tenebroso. Y desde ese momento como que mi mamá me dijo, la gente no son, o sea, es de respeto porque ellos saben. O sea, ellos no saben y qué miedo que te hagan una cosa así. Y pues... He 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 ¡Gracias!